Hola, es el mismo, es el mismo, ahí está El mismo, y ahí está la dirección y todo, ahí está el número de caso Mi dirección, todo, ¿qué dirá? Mi dirección número 6, no sé qué es lo que dice, pero aquí está, que no se permite Land, ¿qué quiere decir land? ¿qué quiere decir? No permite, y ahí están los códigos, 21, 21, está en Las County Aquí también, aquí dice, electrical, es electricidad, pues fácil, electricidad, sistema Habla de lo mismo, pues es de lo mismo Te voy a regalar un libro que se llama English for Dummers En español, inglés para pendejos Te voy a comprar uno, para ver si aprendes por lo menos algunas palabras Porque no es posible que lleves más de 20 años aquí, más de 20 años aquí Y no entiendas ni hables nada de inglés Digo, ya te lo he dicho muchas veces El dinero, no quita lo pendejo Ni lo nago Pero bueno En fin, y no se dieron cuenta El coraje que tiene como arranca el papel con una rabia Yo sé por qué se encabrona Si la culpa la tiene él Nadie más que él, no nosotros Él, por hacer las cosas a su pinche manera Que a huevo, que no, que no permisos Y que contrato gente sin licencia porque es más barato Pues ahí está tu barato, güey Ahí está, pues tan chingue y chingue Y bueno, y otra cosa Que hablaste mal de la ciudad Entonces con más gusto Te van a estar chingando Pero bueno Cada quien es pendejo a su manera Ya saben que por cada like Y por cada compartida Es un chingas a tu madre Para la chepa mitote Desde parte de su amiga la Kiki Sincero y honesto